Sí, estamos completando los carnes de vacunación. Estas dos semanas en la provincia de Entre Ríos se alargó esta mini campaña, digamos, para completar todo lo que es carnes de vacunación de niños, de adolescentes y de adultos. Bien, ¿cómo es el horario en el hospital? En el hospital se está vacunando a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde corrido. Es decir, no hay interrupción al mediodía, nada. La gente que trabaja y puede en ese momento puede acercarse tranquilamente. No solamente aplicarse, sino también venir a consultar a ver si también los carnés, si falta algo, que se acerquen nomás al vacunatorio. Silvana, ¿alguna documentación extra? No, es el carné de vacunas y el documento del niño, nada más, para contratar bien la edad. Se está haciendo lo que es revisión de calendario y si falta alguna dosis de vacuna, se completa. Eso es lo que se está haciendo fuerte ahora hasta el 2 de septiembre. Bueno, que acá el hospital decidió agregar también el día sábado 3 a la mañana, va a ser nada más, solo por la mañana, para también aquellos que no pudieron, no se enteraron y por ahí se estén enterando ahora, se puedan acercar y revisar carné a vacunarse si están dentro de las edades, digamos, como bien decía Isabel, es desde los cero meses hasta adultos mayores, digamos, que necesiten hacer alguna vacuna, que les falte y eso, se pueden acercar. Por estas semanas que se hizo esto, el vacunatorio no cierra, es de continuo, es de 7 a 7 de la tarde, 7 de la mañana a 19 horas, de lunes a viernes, con la salvedad por ahí, que BCG es solo el día miércoles, durante todo el día, y después también lo que es vacunación de COVID, los miércoles durante todo el día para los chicos de 12 a 17 años y los días jueves para los chicos de 6 meses, lo que es vacuna COVID, que se empezó a hacer también ahora a partir de los 6 meses, hasta 11 años los días jueves durante todo el día. Eso por lo que queda de esta semana hasta el 3 de septiembre, que sería solo ahí por la mañana, el sábado. ¿Y después COVID? Todos los días. Y COVID después de lo que es adultos, adultos de a partir de 18 años, todos los días pueden venir a hacerse tantas primeras dosis, segundas dosis, a completar los refuerzos. Bueno, recordar por ahí que los refuerzos son a partir de los 4 meses de la última dosis y, bueno, acercarse a eso. Después lo que se proyecta y otra de las informaciones que te llegó, digamos, es para el mes de octubre, entre el 1 de octubre al 13 de noviembre, va a haber una campaña para todos los chicos que tengan entre 13 meses y 4 años, o hasta un día antes de cumplir los 5, campaña de sarampión y de SALC, ¿sí? Contra la polio, que sería la SALC, y la triple viral, que es sarampión, rugueola y papera. Eso, pero va a ser solo para ese grupo etario, digamos, se busca siempre, generalmente cada 4 años se repiten esas campañas, ¿no?, para reforzar la inmunidad en los chicos. Eso va a ser a partir de octubre. Bueno, ahí ya después hay que ver cómo se va a organizar el tema horario, pero lo que se va a hacer hincapié en lo que queda de todo septiembre es ir reforzando para que llegue la información a la gente. Comenzaron ahora, temprano, con esta campaña. Sí, sí, empezamos con la información, entonces la gente ya sabe que en el mes de octubre se va a tener que acercarse y los chicos cumplieron los 13 meses, digamos. ¿Siempre son suficientes las partidas que mandan para este hospital? Ya se está mandando la información de los jardines maternales y jardín de 4 años, de cuántos chicos hay, y se especula un poco más de aquellos que no asisten con los nacidos vivos del último censo, ¿no? Así que se manda esa información y ya está pactado lo que tienen que mandar. Se manda el 80% de lo que se pide para las primeras dos semanas y después lo que resta. Muy bien, ¿antigripales ya no estamos en tiempo? Sí, hasta octubre se hace la antigripal del año, digamos, porque las cepas de las antigripales cambian todos los años. Entonces, hasta octubre o noviembre se hace la de este año. ¿Quiénes pueden concurrir? Para la vacuna antigripal, los niños a partir de los 6 meses ya se pueden aplicar las dosis de antigripal. Y los adultos mayores de 65 años ya les corresponde por calendario, digamos, y después de 2 a 65 años con orden médica a aquellas personas que tienen factores de riesgo. Excelente. ¿Algo más que les gustaría agregar? No, agradecer por ir a las escuelas que difundieron todo lo de la campaña y, bueno, que se va a estar haciendo llegar los días en el mes de octubre cómo se va a hacer la campaña. ¡Gracias!